Buenos días chicos, comenzamos una serie de vídeos dedicados a la tectónica de placas y sus consecuencias. En este primer vídeo hablaremos de los volcanes, de su origen, sus características, los tipos de erupciones y los productos que expulsan en éstas. Por último repasaremos la distribución mundial de los volcanes activos para relacionarla con la tectónica de placas. En primer lugar nos preguntaremos ¿de dónde viene el calor que alimenta los volcanes? Y lo primero que debéis saber es que la tierra en sus inicios era una bola incandescente que fue enfriándose poco a poco. Este enfriamiento se produjo desde fuera solidificándose las capas que la forman, primero la corteza, luego las demás. Pero estas capas sólidas no dejan escapar tan rápidamente el calor interno de la tierra la cual actúa como una croqueta fría por fuera pero con un calor residual en su interior. Ahora bien, este calor interno no se distribuye homogéneamente sino que hay unas zonas más cálidas que otras y sobre estas zonas calientes se producen los volcanes. ¿Qué es un volcán? Pues simplemente una fisura de la superficie terrestre por la cual escapa ese calor interno expulsando materiales fundidos como lava y gases. Los volcanes tienen periodos de tranquilidad entre los que se intercalan periodos activos con erupciones de materiales que poco a poco van construyendo un edificio volcánico. En el interior de la corteza existen algunas zonas que por diversas circunstancias se encuentran muy calientes más que las zonas que las rodean. En ocasiones este calor llega a formar un magma, una masa de roca fundida, líquida, mezclada con gases y sólidos. El área del interior de la corteza en la cual se acumula el magma se denomina cámara magmática. El magma es muy rico en fluidos y gases por lo que es menos denso que las rocas que lo rodean así que tiende a ascender deformando la superficie o inyectándose por las grietas. El magma irá perdiendo calor poco a poco, solidificándose y transformándose en rocas. Si esto sucede en el interior de la corteza necesitará mucho tiempo para enfriarse. Pero si el magma llega hasta la superficie se producirá una erupción volcánica y el magma se enfriará rápidamente, solidificándose y creando la roca volcánica. La acumulación de estas rocas volcánicas, consecuencia de repetidas erupciones, hará crecer un edificio volcánico, lo que habitualmente conocemos como un volcán. A continuación pasaremos a explicar cuáles son las partes en que se divide un volcán. En primer lugar, lo más importante es que en el interior de la corteza existe una cámara magmática en la cual se acumula el magma a una alta temperatura y presión. A continuación, observamos una chimenea, una grieta que llega hasta la superficie, por la cual puede salir el magma. El cráter es el punto de salida de esta chimenea en la superficie, lugar por el que se producen las erupciones. El cono volcánico es la montaña que crece con las sucesivas erupciones, consecuencia de la acumulación de la lava solidificada y de las cenizas que se depositan tras la erupción. En ocasiones, de la chimenea pueden salir grietas que forman chimeneas secundarias y que pueden originar conos secundarios. El volcán de Camp Negrete está extinguido, ya que su última erupción sucedió hace más de 200 millones de años y no es posible que se produzca una nueva erupción. Sin embargo, algunos volcanes que no han tenido erupciones en periodos históricos simplemente pueden estar inactivos, es decir, latentes, porque aunque no hayan tenido erupciones en miles de años, todavía es posible que suceda alguna. Por último, los volcanes activos son aquellos que pueden entrar en erupción en cualquier momento y que lo han hecho en tiempos relativamente recientes. ¿Y cómo se produce una erupción? Cuando la presión de los gases dentro del magma aumenta, éste tiende a ascender e inyectarse entre las grietas, aumentando el grosor de éstas. Y cuando el magma llegue a la superficie se producirá la erupción y los componentes del magma se separarán de acuerdo a sus densidades. Los productos que el volcán expulsará durante la erupción serán gases a elevadas temperaturas, sobre todo vapor de agua y dióxido de carbono, aunque también gases tóxicos como el ácido sulfídrico, óxidos de azufre y de nitrógeno, etc. Lava, que son los productos en estado líquido, que corren por la superficie formando ríos o coladas de lava, las cuales cuando se enfrían solidifican. Cuando estas lavas son muy fluidas, presentan una superficie lisa que se retuerce como si fuera una cuerda, por lo que se denominan lavas cordadas o paoeoe, palabra hawaiana que hace referencia a su aspecto. Si las lavas son más viscosas, forman una superficie muy rugosa de escorias, conocida por el término hawaiano A-A, que se relaciona con la dificultad de caminar sobre esta superficie. Y piroclastos, del griego pyro, que significa fuego, y clasto, que significa roto, término que traduciríamos como fragmento ardiente y que es el magma en estado sólido, fragmentos de rocas que no se habían fundido o lava que ya se ha enfriado y solidificado. Los piroclastos se clasifican, de acuerdo a su tamaño, en ceniza, lapilli y bombas. Las cenizas son partículas de menos de 2 milímetros de diámetro, pudiendo llegar a ser microscópicas. Forman nubes de cenizas que se lanzan junto a los gases a gran altura y se mantienen en la atmósfera durante un tiempo antes de depositarse. Lapilli es un término de origen italiano, que indica fragmentos de entre 2 y 64 milímetros, serían del tamaño de la grava. Y las bombas volcánicas se refieren a fragmentos de más de 64 milímetros de diámetro, aunque en ocasiones son de un tamaño mucho mayor. ¿Y qué tipos de erupciones se pueden producir? Ante todo, debemos tener en cuenta que los volcanes pueden, en ocasiones, tener unas erupciones más tranquilas y otras veces erupciones más violentas, o que incluso una erupción puede comenzar tranquilamente para hacerse violenta al final. La peligrosidad de las erupciones dependerá de dos aspectos fundamentales. El primero de ellos es la viscosidad del magma. Los magmas básicos son muy fluidos, por lo que dejan escapar el gas con facilidad, mientras que los magmas ácidos son más viscosos, por lo que los gases quedan retenidos, incrementando su presión y, por tanto, la posibilidad de que se produzca una erupción explosiva. Porque el segundo factor importante es la cantidad de gases que tiene el magma. Cuanto mayor sea la cantidad de gases, más probable es la erupción. Podemos pensar en una analogía, comparando el magma con una salsa de tomate que tenemos en el fuego para acompañar a la pasta. Al principio la salsa está muy líquida y su cocción es tranquila, pero con el tiempo la salsa va perdiendo agua y se hace cada vez más viscosa, por lo que la salida de los gases se complica, formando unas burbujas que rompen en la superficie, escupiendo fragmentos de salsa que manchan toda nuestra cocina. A continuación vamos a clasificar las erupciones volcánicas. Seguiremos un criterio creciente de peligrosidad, desde las más tranquilas a las más violentas. En primer lugar, tenemos las erupciones hawaianas, como la reciente del volcán Kilauea. Están formadas por lavas muy líquidas, que dejan escapar los gases con facilidad, por lo que no se producen explosiones, sino una efusión tranquila de materiales, que pueden ser muy duradera, pero que no suele ser peligrosa, ya que sólo se forman coladas de lava, sin piroclastos y con pocos gases. En segundo lugar, las erupciones estrombolianas, cuyo nombre se debe al volcán italiano Stromboli. Se caracterizan por producir erupciones explosivas separadas por periodos de calma de extensión variable. En este caso, la lava es más ácida, algo más viscosa, por lo que retienen gases que forman burbujas, las cuales originan las explosiones. Los productos que lanza son lava, gases y piroclastos, aunque no suelen caer muy lejos del cráter. En tercer lugar, las erupciones vulcanianas son de tipo explosivo. El magma es más viscoso que en los casos anteriores, por lo que se acumula más presión en la cámara magmática. Se produce una erupción breve y violenta, en la que se forman grandes columnas de gases y cenizas que pueden ascender varios kilómetros y que resulta muy peligrosa debido a la velocidad con la que lanza las bombas y los piroclastos. La violencia de las explosiones se debe a la obstrucción del conducto volcánico por lavas solidificadas de erupciones anteriores. Los gases acumulados bajo el tapón de lava incrementan la presión hasta que se produce la explosión. Por último, la erupción pliniana se denomina así por ser similar a la acontecida en el Vesubio, que sepultó la ciudad de Pompeya en el año 79 y fue descrita por Plinio el Joven. Está asociada a magmas ácidos, que producen explosiones muy violentas, en las cuales se expulsan grandes volúmenes de gases tóxicos, bombas, lapilli y cenizas. Se forman potentes columnas eructivas de cenizas que pueden ascender 30 kilómetros, inyentándose en la estratosfera. Producen la precipitación de las cenizas, que si se mezclan con agua, pueden generar la ares, unas corrientes de fango muy peligrosas. En ocasiones se tapona la chimenea de estos volcanes y se produce una erupción explosiva de tipo pliniano, pero lateralmente, con lo que la columna eructiva no sube hacia la estratosfera, sino que desciende por la ladera del volcán, originando una nube ardiente de gas y cenizas a más de mil grados y que avanza a una enorme velocidad, por lo que resultan devastadoras. Estas erupciones se denominan peleanas, por haberse descrito en la erupción del monte Pelé, de la isla Martínica. Durante la erupción del Vesubio, una nube de piroclastos descendió hasta la ciudad de Pompeya, sepultándola junto a sus habitantes, que se calcinaron al instante. En cuanto a su morfología, podemos encontrar volcanes en escudo, estratovolcanes, conos de escorias, calderas volcánicas o domos de lava, pero no los vamos a explicar aquí, por no complicar más el tema. Por otra parte, los volcanes inactivos pueden tener todavía la suficiente temperatura como para calentar las aguas subterráneas y generar fenómenos de vulcanismo atenuado, como las fuentes termales, en las que estas aguas calientes pueden salir a la superficie. Si la temperatura del acuífero supera los 100 grados, se producen gases que se acumulan, se inyectan por las grietas y salen a la superficie intermitentemente, mezclados con el agua, dando lugar a los géiseres. Mientras que si la emisión solo es de gases, se denominan fumarolas. Por último, vamos a repasar la distribución mundial de las zonas volcánicas. Como puedes ver, los volcanes no se distribuyen al azar, sino que se alinean en determinadas zonas que en su gran mayoría coinciden con los límites de las placas septónicas, salvo el caso de los puntos calientes, como es el caso de las islas Hawái, que se encuentran en el centro de la placa del Océano Pacífico. Próximamente explicaremos qué son las placas tectónicas. De momento, solo queremos que sepas que estas placas se mueven y que te fijes en el mapa y observes cómo los volcanes se encuentran en los bordes de las placas. También que en las zonas donde las placas se separan se originan grietas kilométricas, donde disminuye la presión de los materiales calientes que ascienden desde el manto, con lo que se funden y dan lugar a volcanes fisurales que producen erupciones tranquilas. Estas fisuras se denominan rift, porque las podemos observar en el Valle del Rift, en África, aunque también se encuentran en las dorsales oceánicas. Y por último, que en las zonas donde chocan las placas, una placa se introduce bajo la otra, generando una enorme fricción que eleva la temperatura de la roca, hasta fundirla y originar una enorme cámara magmática. En estas zonas de choque de placas se podrán formar archipiélagos de islas volcánicas, como Japón, o cadenas montañosas de origen volcánico paralelas a la costa, como los Andes. Bueno chicos, con esto hemos concluido el vídeo dedicado al estudio de los volcanes. Disculpad que haya quedado un poco más largo de lo normal. Espero que os haya servido para comprender un poco mejor esta maravilla de la naturaleza. Ahora podéis consolidar los conocimientos adquiridos realizando las actividades sobre la estructura de los volcanes, las erupciones y la distribución de los volcanes en la superficie del planeta. Hasta pronto.